Lo que establece la ley es que cuando estableció la ley 1943 del 2018, estableció el decreto, el artículo 512, raya 22, en el estatuto tributario dijo que el mecanismo de recaudo del impuesto nacional al consumo de los bienes inmuebles sería la retención en la fuente. Recordemos que la retención en la fuente no es un impuesto, es un mecanismo que el Estado utiliza desde hace mucho rato para acelerar el recaudo del impuesto y para recaudar el impuesto en el momento de su causación y para facilitarle la auditoría y el control del Estado. La pregunta es, y lo más importante aquí, es ¿cuándo debe efectuarse la retención en la fuente? Entonces, puntualmente la ley le dice, previamente, o sea, antes de hacer la enajenación del bien inmueble o hacer el registro de la cesión de derechos fiduciarios o hacer el registro de la cesión de participación de fondos que no cotizan en bolsa. Antes de, ¿qué quiere decir? Si no hay la retención en la fuente o el pago del impuesto nacional al consumo bajo la figura de la retención en la fuente, no se presentará esta situación de la enajenación ni el registro de la cesión de los derechos. Gracias.